Hace tanto frío que estoy aquí junto al calentador para que me caliente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy lindo. Yo soy Mar y bienvenidos a un día más conmigo. Hoy es sábado 22 y hoy en la noche vamos a festejar Navidad con mi papá. Así que para mí hoy es Navidad. Y bueno, pues tengo una cara de demacrada porque ayer estuve hasta muy, muy, muy noche cocinando la pierna que voy a llevar hoy en la noche. Y hoy me tuve que levantar muy temprano porque mi papá me trajo unos cojines que todavía no están terminados para que yo los termine. Les voy a enseñar. Miren, mi papá hizo estos cojines donde nos dibujó. Bueno, se supone que esta soy yo. Es una caricatura. Luego, ¿quién más? Este es Chivito. Esta es mi cuñada. Así le hice mi hermano a su esposa. Luego este es Fer. Esta es mi otra cuñada. La novia de Güefere. ¿Santi dónde está? No lo he visto. Ah, miren. Ahí está Santi. Esta es la guata. Entonces lo que tengo que hacer es rellenar todos los cojines y después cerrarlos por aquí para que ya estén todos cerraditos. Son bastantes. Entonces me voy a apurar. Está muy suavecita. Qué rico. Ok, empecemos. Ahorita nada más lo rellené así tantito para saber. A ver si me iba a alcanzar la guata. Y ahorita ya voy a acomodar bien la guata. La voy a esponjar adentro del cojín. Básicamente lo que voy a hacer es que la voy a hacer así adentro para que no quede como tumores. O sea, que quede parejita la guata. Por ejemplo, ahorita sí pueden notar, aquí está muy plano y aquí tiene mucho. Entonces hay que como romperla adentro. O sea, hacerla así. No sé. Hacerla así para separarla. Y que quede como esponjadita, como un cojín rico y no aplastada y deforme. Los voy a cerrar a mano para ir pudiendo meter más guata y que quede todo bien rellenito. Así que voy por el hilo y la aguja. ¡Listo! Ya están todos los cojines. Estoy muy emocionada por hoy en la noche porque mi papá siempre decora increíble. De verdad que siempre que vamos nos sorprende con su decoración navideña. Cada año hace algo completamente diferente. Nunca nos dice qué va a hacer. Entonces tengo mucha curiosidad de ver cómo va a estar decorado este año. Ahorita ya voy a guardar todos los cojincitos en las bolsas para poder llevármelos. Voy a ir a comprar unas cositas que me faltan para la noche. Y después me voy a dormir un ratito, aunque sea una hora. Es que si no, no voy a durar en la noche. No voy a aguantar, no voy a estar con energía para hacer todas las actividades de la noche. Y después ya me baño, me arreglo y ya los veo, ¿va? Entonces nos vemos en un ratito ya cuando esté más presentable. Algunos centímetros más tarde. ¡No puede ser! Quedó más chingón que el año pasado. No, pero mil veces. No. ¡Wow! Te rifaste. Felicidades. ¡Yay! Ven que les decía que mi papá duró una bien bonita cada año. ¡Uy, miren! ¡Miren! Es el jardín, hizo como una cabañita. ¡Ay, se ve hermoso! Güefere, ¿qué opinas de esto cosito? Se rifó. ¡No manches! Te ves hermoso, ve, ve, ve. Santi, ve, vete. ¡No manches! Falso, es un parito falso. Es de cartón. Y no había visto que adentro, miren. Hay un árbol de Navidad. ¡Hola! Ella es Fer, mi cuñada. O sea, esto es un jardín y parece una casita así toda bonita. Yo tenía miedo de que nos fuéramos a morir de frío porque está frío el ambiente, pero con esta chimenea, ¡ay! Está todo calientito, no manches. Mi papá se la rifó. Te van a hacer llorar de lo bonito que está. ¡Salud, papá! No, espérate que estén prendidos. O sea, no descansen y ya es así. Mira, escucha. ¡Órale, mi gorro! ¡No, está todo otro! Está con los sí, pero está raro. Este es un gorro, ¿no? Ah, es la tradición. Ya es tradición. Y otro... ¿Hay otro? ¡Taca, toca! Otro gorro, dos gorros. Está padrísimo este también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. De nada, papá. ¡Vale! ¡Papá! ¡Ay, se están mirándonos! ¡Vamos, gracias! Música Música